No recuerdo en qué estaciones paré ni cómo paré, sentí una sensación de algo que se transformó en algo intermitente. Estas fueron algunas de las palabras que le dijo su Julio César Benítez al juez federal Ariel Lijo, quien es Benítez, el maquinista de la formación que chocó en 11 el sábado. Vamos a ver qué significa y qué puede generar esto en la causa. ¿En qué estado estaba el motorman que en este momento está detenido y que fue indagado? Estamos en comunicación vía hangout con el doctor Enrique da Rosa. Él es psiquiatra, es neurólogo, es psiquiatra forense y nos está atendiendo amablemente. Muchas gracias doctor por atendernos. ¿Cómo le va? ¿Está en línea doctor? Se cayó el hangout pero ya vamos a venir con él. Algunos especulan sobre si la estrategia de la defensa del maquinista consiste en que la justicia declare algún grado de inimputabilidad dado el estado en el que se encontraba. Ahora, ¿por qué se pudo haber producido este estado del maquinista? ¿Qué es lo que pudo haber llevado al maquinista a estar en esta situación? Recordemos también que ante la aparición en su mochila del disco rígido de la cámara que debía filmarlo, el maquinista dijo que no recuerda cómo ese disco apareció allí. El doctor da Rosa ya nos está escuchando. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal María Julia? Buenas tardes. Buenas tardes. Escuchábamos algunas de estas declaraciones del maquinista de la formación del CHAPAC 5, en las que hablaba de una situación o de un estado de perturbación general, un estado borroso en el que parece haber tenido alguna especie de amnesia temporal sobre lo que sucedió en el choque. ¿Esto por qué causas pudo haber sido producido, provocado? Bueno, evidentemente desde el punto de vista forense hay siempre la sospecha y lo que hay que descartar es la simulación de un cuadro. Sacando de lado esto, que evidentemente va a tener que ver con las pericias psiquiátricas y psicológicas que se estén haciendo oportunamente, en realidad cuando ayer un colega tuyo me comentaba de este blog y yo empezaba a mirarlo, lo primero que pensé fue los primeros contactos que tuvimos, quienes nos dedicamos al área del trauma psíquico, con la gente que relata los sueños repetidos, las pesadillas repetidas y de hecho el cuadro de estrés postraumático se caracteriza por lo que se llaman pesadillas recurrentes y los flashbacks, es decir, las vueltas hacia atrás de la temática intrusiva y desastrosa, ¿no? Claro, recordemos que se está refiriendo el doctor al blog personal, que incluso el maquinista reconoció que era suyo, a donde refería que tenía pesadillas recurrentes sobre cómo chocaba un tren, que esto doctor, corríjame si me equivoco, es muy también común en los maquinistas de las formaciones de trenes, con todos los accidentes y con los suicidas que hay, ¿no? O sea, es una pesadilla recurrente más allá de estos accidentes últimos que hemos vivido desgraciadamente. Claro, en realidad, ayer justamente les comentaba a alguien que hace varios años esto parecía extraño y la experiencia que existía era la de Inglaterra, que en la década del 80 tuvo una serie de accidentes importantes, en gran parte casualmente por conflictos gremiales que hubo. Y el tema fue que ahí empezamos a ver, con esa literatura inglesa, que los maquinistas sufrían por esto, pero también sufrían por algo que se da muy frecuentemente, y en nuestro medio lamentablemente frecuente, que son los suicidios realizados en las vías de tren. Y claro, los maquinistas son quienes ven a esa persona, y es muy muy terrible porque no pueden hacer absolutamente nada, aun cuando la formación vaya a 20 kilómetros por hora, es psicológicamente desastroso. Y esa gente después no tiene algún tipo de apoyo, pero lo que sobre todo no tienen es una conducta preventiva a una población en riesgo y con una responsabilidad muy muy grande, porque no están manejando un autista, están manejando un vehículo infinitamente superior en magnitud y en masa a un camión. Ahora doctor, más allá de que ahora los peritos forenses van a tener que determinar si hay una simulación en esta declaración, es decir, si se está intentando como una estrategia de defensa hacerse pasar como que no tenía conciencia de cómo estaba manejando ese tren, ni por qué el disco rígido cayó o estaba en su mochila. ¿Hay algún estadio psiquiátrico que pueda generar que un maquinista que está trabajando a las 7 y 25 de la mañana conduciendo un tren, de pronto tenga estas imágenes borrosas, esta presunta amnesia, esta situación de shock en los estadios previos al choque? Y desde ya, porque en realidad, si tomemos la hipótesis de lo traumático, la hipótesis de lo traumático conlleva una patología fuertemente evolutiva, y eso significa que esa persona no solamente empieza a desarrollar otros cuadros psiquiátricos, como puede ser una depresión, como puede ser una psicosis, pero muy frecuentemente cuadros adictivos, y desde ya automedicación. Entonces, uno sospecharía que esta persona, por ejemplo, estaba con ansiolíticos, y los ansiolíticos provocan baches de memoria, baches de conciencia, y si estuviese medicado y controlado y seguido, por ejemplo, con un simple y vulgar electroencefalograma, nosotros podríamos saber esto. Ahora, dentro del contexto que lo relata, es perfectamente válido. ¿Cuál es el inconveniente? Es que esta negligencia en el cuidado por parte de la empresa, en poner a una persona, aún en este estado, en esta situación, lo coloca a él en la posibilidad de prácticamente poder ser inimputable, cuando, desde el punto de vista jurídico, él estaría ante un dolo eventual, porque él claramente estaba prefigurando que esto podía pasar. O sea, doctor, que es clave poder saber si estaba medicado el motorman, y si había tenido antecedentes de este tipo de amnesias, o de lagunas mentales que él refiere. Sí, y estudios que se le hagan en este momento, es decir, estudios de imágenes, resonancias, estudios de mapeos cerebrales, por ejemplo, y demás cuestiones, para ver si, por ejemplo, estos episodios de ausencia tienen que ver con algo. No solamente, habitualmente se habla mucho de la alcoholemia, pero no se habla de los estados toxicológicos, es decir, qué nivel de benzodiazepinas, o de antidepresivos, o inclusive de drogas, tenía en sangre. Ahora, doctor, como perito forense, ¿cómo atenúa esto la responsabilidad penal del maquinista? Y bueno, por eso decía, quizás tiene que ver, en nuestra legislación no existe, en la figura del 34, inciso 1, 34, inciso 1, es sin imputabilidad disminuida, existe la plena, pero la nueva ley de salud mental, en alguna medida, establece que una persona podría tener una cierta morigeración de la pena, en función de esto. Y vuelvo a decir, esto es lo grave, porque en definitiva, el punto central es que una persona que está escribiendo eso, que está diciendo esto, que no solamente es decir, es el exceso el llegar a escribirlo, pero evidentemente esto lo ha comunicado, se iría manejando un tren, y evidentemente la negligencia existe por parte de esa persona y también por parte de la empresa. Claro, o sea que también es muy importante poder tomar cartas en el asunto sobre en qué estado psiquiátrico manejan los trenes quienes los manejan, por los traumas acumulados de los que estuvimos hablando y por todas las otras situaciones de estrés, ¿no? Porque si no, uno es como que siempre dice, bueno, ¿en manos de quién estamos? ¿Solamente dependemos de qué tan equilibrado psiquiátricamente y tan atento va una persona que conduce el tren? Sí, o en el caso de la gente con armas en las fuerzas de seguridad es exactamente el mismo, pero en el caso de los maquinistas de tren, no es solamente el trauma por haber ellos padecido una situación, sino simplemente por el solo hecho de participar en una comunidad laboral que ha sufrido varios accidentes, es obvio que sufren lo que se llama un trauma secundario o vicariante. Doctor, muchísimas gracias por esta comunicación con Infobae TV, muy interesante. Muchísimas gracias a ustedes, que tengan una buena tarde. No, 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 no Gracias por ver el video